Aznar instauró, que el Partido Popular desde ese momento lo ha mantenido, salvo alguna excepción, algún momento, instauró una teoría y es que todo cabía para hacer oposición. En aquel momento incluso el terrorismo, que es el terrorismo de ETA. Recordemos aquella frase tan trascendental. Pues pasado de usted traiciona a los muertos, a usted oculta a los muertos. Y por tanto, eso lo implantó Aznar. Y en segundo lugar, es decir, es el afán de no asumir las derrotas. Con deportividad, con ejemplo democrático. Porque cuando Rajoy Aznar es derrotado en 2004, pues nunca asumieron que había sido responsabilidad suya. O mérito de quien ganó aquellas elecciones. No, fue siempre la teoría de la tragedia del atentado del 11M. Y ahora con la moción de censura, que es la antecausa de la victoria electoral del Partido Socialista nuevamente y de las fuerzas izquierdas, pues ha sido un espurio pacto con los nacionalistas, los anti España, los... En fin, negándole la legitimidad. Y por tanto, no asumiendo que si sufriera una moción de censura, fue por la corrupción acumulada. Y que eso, en fin, si nadie exige en democracia que nadie salga a la plaza pública y se exponga a hacerse un auto de fe. No, no, no. Simplemente es asumirlo. Cuando el Partido Socialista, en 2011, pierde las elecciones, fundamentalmente en el contexto de crisis económica, yo no vi nunca a Rubalcaba y a quienes estaban al frente del partido cuestionar... Nadie dijo no robaron las elecciones, ¿no? Más mínimo, porque había habido una crisis. O sea, esta es la diferencia. Y esto es trascendental, trascendental, porque la democracia es la aceptabilidad de la derrota. O sea, el demócrata auténtico es quien acepta bien una derrota. Y además, quien no siente un agravio porque esté en la oposición, porque, insisto, la tarea de la oposición es fundamental. Y esto es algo que, este punto, en algún momento, este país tiene que abrirse en canal y debatirlo. Tiene que haber un debate a fondo entre el PP y el PSOE sobre este punto, de cómo se aceptan las derrotas y cómo se reconoce la legitimidad de un gobierno. Porque si no, esta es la segunda vez que podemos estar en un proceso que no sé en qué puede acabar. En todo caso, va a acabar en desafección, en desconfianza, en agresividad.